La verdad es que las expectativas son muy buenas, particularmente este lugar se caracteriza por la movida nocturna, entonces lo tomamos con mucho optimismo el tema de que se haya extendido el horario hasta las 22, y nada, estamos a la expectativa. Ahora el horario sería de lunes a jueves, nosotros estamos de 11 a 22 horas, y los fines de semana seguimos de 11 hasta las 12 de la noche, siempre de corrida. ¿Cómo es el movimiento hasta ahora durante los fines de semana? Este último, por ejemplo. Durante los fines de semana la verdad es que venimos trabajando muy bien con el local lleno, teniendo en cuenta que estamos con el 50%, con la mitad de la capacidad por cuestiones protocolares, pero la respuesta hasta ahora de parte del público ha sido realmente excelente, y bueno, ahora con el horario extendido en la semana, esperamos también que por ahí venía un poco más tranquilo lo que era de lunes a jueves, y ahora esperamos que se mueva un poquito más también. Gracias a Dios logramos una extensión de horario, la gente de AMGRA, de los gastronómicos, junto al gobierno, dieron la posibilidad de que podamos trabajar de lunes a jueves hasta las 10 de la noche, que no lo veníamos haciendo, lo veníamos haciendo hasta las 18.30, y ahora, hoy lunes, empieza la modalidad que nos permite inaugurar hasta las 10 de la noche. La verdad, suponemos que va a ser un beneficio grande, vamos a poder volver un poco al ruedo, vamos a estar, estamos más cerca de la normalidad de lo que estábamos antes, y bueno, nos va a servir también para descomprimir un poco el fin de semana, el aglomeramiento de gente, solo dos o tres días, que es el fin de semana. Ahora yo creo que se va, al ser un poco más normalizado el tema de los horarios, la gente no va a convulsionarse tanto los fines de semana para salir. Perfecto, y durante este lunes en lo que va, ya estamos casi rozando el atardecer, ¿cómo va la concurrencia, cómo es el movimiento? Bien, bien, la verdad que bien, vamos a ver cómo viene la parte de la cena, que esa es la parte nueva, vendría a ser, ahora son las 6 de la tarde, que sería un horario habitual, cómo veníamos laburando. Vamos a ver los resultados ahora, más cerca del fin de semana, el jueves, cómo se laburó de 18.30 a 22, que es la franja nueva, vendría a ser. La verdad que pasa a ser una oportunidad que estábamos esperando, estábamos complicados, la verdad que por ahí Misiones, Posadas viene, en teoría viene muy bien, obviamente se está trabajando muy bien con lo que es Fronteras, se está trabajando bien con el ingreso a Posadas y el tránsito que hay, que eso la verdad que ayuda un montón, estábamos esperando esto, necesitábamos, digamos, de esto, porque la verdad que se está haciendo muy difícil, era ya insostenible, venimos con demasiado golpeado, digamos, y entonces esta apertura la verdad que ayuda un montón, se hicieron varias reuniones con la gente de la municipalidad, que está Gustavo Alvarenga a la cabeza de todo esto, y bueno, yo estoy en contacto con él y bueno, nos juntamos con los colegas y estamos tratando justamente de avanzar un poquito más en el protocolo, tratar de que no se armen filas afuera de los negocios, negocio completo, negocio lleno, no formar fila, dar turnos, tenemos un horario, tenemos que respetarlo, y bueno, la verdad que esto no queremos perder, porque es una gran ayuda. Bueno, ¿cómo está el tema del movimiento, los fines de semana, que se extiende un poco más el horario, cómo está el movimiento y en la semana también? Sí, bueno, el pedido en sí, el pedido fue de esta manera, la gente que sale entre semanas estaba juntando con la del fin de semana, yo creo que con esto, creo que va a descomprimir bastante el fin de semana, y vamos a estar un poquito más volgados, más tranquilos y más relajados para poder trabajar, o si no, los mozos están todos alterados, la gente le cuesta irse a las 12 de la noche, no se quiere levantar, no tenemos renovaciones, no está acostumbrada la gente a venir a las 7 y media, 20, 30 horas, no está acostumbrada. Pero bueno, la verdad que esto ayuda un montón, y esperemos que esto avance, digamos.